Me preguntaba por qué el anime parece, en tantas ocasiones, venido de otro mundo. Como si lo hubiesen creado en un universo distinto al de los dibujos animados occidentales. Mientras los occidentales tienen la tendencia a intentar expresarse en tres dimensiones, nosotros apreciamos más la expresión en plano. Estamos acostumbrados a narrar la historia en la dimensión plana. Es algo que ya ocurría en el antiguo arte de Lemaki, los rollos ilustrados narrativos del siglo XII, o en el ukiyo-e, los grabados impresos sobre papel del siglo XVI, del mismo modo que sucede en el manga. Es como si la información plana estuviese incorporada al gen de los japoneses. El arte de la animación occidental consiste en mover las imágenes, mientras que el anime busca narrar la historia con las imágenes, a menudo estáticas. O sea, quieren mover el manga. La animación japonesa nunca ha estado tan obsesionada por la reproducción de lo real, sino que siempre ha tendido a una mayor estilización. Esto es algo que está presente en toda la cultura japonesa. El arte como estilización de lo real, casi como de una manera ritual. La animación japonesa ha utilizado, por ejemplo, formas estilísticas que a nosotros nos pueden parecer no solo extrañas, sino muchas veces también defectuosas. Es decir, estos personajes muy heriáticos que apenas se mueven, los grandes ojos donde todo sucede en los ojos, se utilizan las lágrimas, se utilizan los destellos, etc., para mostrar el estado anímico del personaje. Los movimientos de los labios en las figuras del anime japonés son siempre mucho más reducidos que en el occidental. Se reducen a tres o cuatro movimientos básicos. Lo que se produce es la idea de un rostro heriático y una voz que proviene de algún otro lado, pero no se produce la sincronización perfecta. Mi nombre en clave es Proyecto 2501. Soy una entidad que vive y piensa, y que fue creada en el mar de la información. Todas estas formas, efectivamente, lo que hacen es generar un tipo de cine que está mucho más enrezado quizá en códigos representativos propios de la cultura japonesa y que no es tan ágil, tan dinámico, tan marcado por el movimiento como el occidental. Cuando empiezas a ver manga, no sé por qué. A mí ya me pasa menos porque no estoy todo el día con ello. Pero antes, cuando te sorprendías, hacías así. Pero de repente empiezas a hacer así, o así, o así, o así. O sea, empiezas a reproducir los gestos y no lo puedes evitar. Y entonces la gente que está contigo se queda a cuadros porque actúas como un dibujo animado. ¡Ah, pero qué tío tan feo! Querido Naruto, me lo estoy pasando en grande con mi amiga Otaku. El otro día hicimos un duelo de gestos de anime y ganó ella. Pero a veces me hace preguntas a las que no sé responder. Como por ejemplo, ¿por qué los personajes de anime tienen rasgos occidentales? Después de la restauración de Meiji, entre 1853 y 1877, Japón quiso alcanzar al mundo occidental e intentó convertirnos incluso físicamente en occidentales, aunque era imposible. Como dice Hayao Miyazaki, ya no nos gustaban nuestros rasgos. Como la animación es un medio de expresión que permite crear cualquier imagen, ha servido para saciar el ansia de los japoneses en ese sentido. Gracias, maestro. Pero hay una cosa que no me gusta de España, querido Naruto. Aún hay demasiada gente que piensa que el manga y el anime son malos para la salud. En determinadas series infantiles, por su violencia, han generado bastantes protestas por parte de las raciones de padres. Estoy pensando en series como Bola de Dragón, que en su momento generó cierta polémica. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con Shin-chan, que es una serie que también ha asustado bastante a muchos padres. O el caso quizá más fragante fue la famosa leyenda urbana sobre Pokémon y los niños epilépticos. En la que, bueno, parecía que ya el anime no solo era algo reprobable moralmente, sino que encima a tus hijos los volvía epilépticos. Durante más de 10 años, Shin-chan ha sido el primer anime que los padres no querían que sus hijos vieran en la tele. También tenía que ver con el carácter universal de los niños. Siempre quieren ver lo que sus padres les prohíben. Mi madre no hace caca y mi padre no se lava. Es que no tienen tiempo, qué mal ejemplo. Y a mi mamá lo que le va son las braguitas súper sexy. Siempre hablando más de la cuenta. Cada vez que me preguntan por ello, suelo decir que el humor escatológico y las referencias sexuales no son los únicos elementos de Shin-chan. Me gustaría que también se viesen sus aspectos positivos. Es un niño muy imparcial y nunca se mete con los débiles. Nadie madura sin ayuda y quien se la has dado independiente es seguramente el más necesitado, te lo aseguro. Tú también eres un poco bocazos, papá. Querida Aki, pasear por el puente de Yoyogi durante el fin de semana es una fiesta. Todas las chicas aficionadas al cosplay se reúnen aquí para vestirse como sus mitos del manga y el anime. Me puse al día de la última tendencia, las gothic lolitas. Casi una colección de muñecas de porcelana viviente. El McDonald's de la calle Takesita se convierte en un vestuario improvisado para las aficionadas al cosplay. He entendido el significado del término en toda su dimensión. La suma de dos conceptos. Costume más Play, o sea, cosplay. Jugar con el traje, pues, el traje de otro. Por desgracia no encontré ninguno de mi talla. Los otakus españoles también hemos adoptado el fenómeno, pero no llegamos tan lejos como vosotros. Todo lo que hacemos aquí lo hemos copiado de Japón. Hemos inventado muy poca cosa. El cosplay es que cuando te disfrazas de tus personajes favoritos, pero no es que te pones el disfraz y sales, eh, me he disfrazado de Naruto. No, tú mientras llevas el traje actúas como el personaje. Te estudias las frases, la actitud, vamos, preparas un papel. Y entonces, pues vas a, normalmente no lo haces por la calle, lo haces en unas jornadas o en un salón del manga. Y vas allí haciendo tu personaje. Y ya si vas con más gente, pues, puedes montar escenas durante el concurso de cosplay. O directamente por el salón, dejar que la gente se fotografíe contigo. Y sobre todo tener la ilusión de que por un rato eres el personaje que más te gusta. Como hay una tendencia a imitar todo lo que hacen en Japón, pues te empiezas a interesar por la música que se hace en Japón. Que, bueno, musicalmente no siempre es buena. Incluso a veces te da mil patadas, pero tiene un rollo visual que es muy impactante. Entonces está, por un lado, el pop ese así como de Shibuya fino que no lo escucha casi nadie en el otaku. Y luego el visual rock, que son unos varadones que te caes del culo, de lo cursis que son y de lo pastel. Pero que luego, pero que luego van con unas pintas inenarrables, pero de chulísimas. Van góticos, pero románticos. Tranquilo, Naruto, que aquí estoy haciendo todo lo posible por darle un impulso a la moda del cosplay en tu país. Pero creo que a los otakus españoles no hace falta que les enseñen nada. Ya lo saben casi todo. Mi amiga otaku me habló de una asociación de Zaragoza. Tata Kai, que desde hace años monta adaptaciones teatrales de clásicos del anime. Como Neon Genesis Evangelion, Ranma, Sailor Moon o Slayers. Toda una sorpresa. Son cosas que hacen casi todos los otakus y que aunque parezcan estúpidas, vistas desde fuera, te lo pasas de maravilla y además sientes una especie de comunión otaku. Estoy con toda esta gente haciendo las mismas fricadas. Estos juegos del siglo XX son fantásticos. Son como primitivos. Me aburren los juegos modernos con tantos hologramas y esas cosas. Por eso me he pasado a esto. Son mucho mejores. Me estoy volviendo adicto. Antes sí que sabían hacer juegos. Gráficos en dos dimensiones y cinco botones. No hace falta más. El videojuego ha tomado, yo creo, muchos de los códigos o de los argumentos y temas que ha tratado el anime siempre. Vaya, tienes buena puntería. Oh, cuidado. ¿Estás sola? A lo mejor podemos divertirnos juntos. La realidad virtual no me seduce mucho. Yo prefiero las cosas reales. ¿Las cosas reales? Vaya, se acabó la partida. También yo creo que se está produciendo ahora el movimiento contrario, que es que el anime japonés está contagiando también de muchas técnicas y muchas formas visuales del videojuego. Querida Aki, pasé mi última noche en Tokio visitando salones de máquinas recreativas y videojuegos. En el país del anime, la realidad virtual está siempre a la vuelta de la esquina. También estuve en la tienda Mandarake. Un sueño hecho realidad para todo aficionado al merchandising otaku. Fue como pasear por el interior de un museo sobre los temas recurrentes del anime. Uno de los argumentos favoritos o de las historias favoritas es la idea de los robots gigantes, que es algo que quizá además fue lo que primero conocimos en España, gracias a 6 como Mazinger Z. Hay toda una larga tradición de anime, incluso los títulos más apreciados y más de culto en el anime tienen que ver muchas veces con las ideas de los mechas, estos gigantescos robots que son como monstruos, etc. Las películas como Pat Labor, las películas de Mamoru Oshii, o series como Evangelion, que son auténticos títulos de culto, pues han trabajado mucho en toda esta temática. Él se mezcla, yo creo, que la fascinación por la tecnológica, que es algo muy japonés, por otro lado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran milagro económico y tecnológico de Japón da lugar a esa fascinación por el invento más nuevo, más increíble. Y por otro lado también convive con el temor, otra vez, al apocalipsis. Japón sigue siendo un pueblo traumatizado y de alguna manera marcado por la bomba atómica. Y en sus películas, en su manga, siempre subyace esta idea, está este miedo al desastre. Yo soy un humanoide, una máquina construida para destruir el mundo. Cuando regrese a España, todo lo que vea en mis ojos estará irremediablemente filtrado por el anime, como les ocurrió a los hermanos Wachowski o a Quentin Tarantino. Matrix ha sido muy, digamos, un punto de inflexión muy importante en ese aspecto, porque ha importado muchos conceptos de la estética ciberpunk y de los temas del anime japonés, sobre todo en la segunda película, en su segunda parte. Y además...